El taller de urbanismo y paisaje de la Universidad Politécnica de Valencia llega a Catarroja. Se trata de una actividad que desde hace siete años realiza la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, vinculado con un municipio valenciano. Los estudiantes son quienes con sus jóvenes propuestas ofrecen nuevas ideas a los ayuntamientos. En esta ocasión ha sido el Ayuntamiento de Catarroja quien ha tomado la iniciativa y ha contactado con la UPV. Tenemos huerta, que tenemos marjal, que tenemos albufera, tenemos un casco histórico importante como son las barracas y a partir de ahí lo que podemos conseguir son unos estudios muy interesantes para hacer un desarrollo urbanístico sostenible. Estamos centrando la intervención sobre todo en el casco histórico del municipio, que tiene unos problemas de abandono y de dejadez al ser tan denso ese entorno. Durante el segundo cuatrimestre la intervención se centrará en el puerto de Catarroja y en establecer diferentes conexiones entre los dos barrancos que delimitan el municipio. Catarroja está situada en la comarca del Horta Sud y tiene una población de 27.500 habitantes según datos del padrón en el año 2014. Como en otras ocasiones, una vez acabado el trabajo de los alumnos con la selección de las mejores propuestas, la editorial de la UPV edita una publicación. Además, se realizan dos exposiciones, una en el municipio y otra en la universidad. El taller de urbanismo y paisaje de la UPV sirve como banco de ideas y en ocasiones el equipo de gobierno de los diferentes municipios en los que se ha intervenido incorpora alguna de las propuestas aportadas por los estudiantes.